Cuando uno desarrolla aulas interconectadas, en principio, pues está el tema disciplinar, ¿cierto? Con aulas interconectadas uno enseña lo mismo que la otra persona, que el otro profesor en otra latitud, pero también tiene que pensar que hay un tema transversal que son las competencias genéricas, las competencias interculturales. Podemos extrapolarlo a otros diferentes escenarios, por ejemplo, conferencias, publicaciones, nuevas ideas de innovación para el aula de clases. Otro aspecto que tal vez me gustaría destacar es el poder desarrollar el trabajo en equipo, que a uno le parece muy fácil, pero realmente a la hora de hacerlo no lo es, porque hay que tener un camino, por decirlo así, un mismo camino a la hora de que el grupo se conecte para poder desarrollar todo el proyecto. Conocer otras culturas, conocer nuevas personas, ver las nuevas formas de ver el mundo desde los ojos de otros países y otras ciudades. Cuando conectas con esas personas, ¿cómo puedes crecer con respecto a tu docencia o a tu quehacer académico? Yo creo que eso es lo más importante, cómo tú sales de tu mismo cascarón y además también los estudiantes salen de su cascarón y ven el mundo. Eso creo que es lo más importante de Aulas Interconectadas o sobre todo la experiencia de conectar con pares internacionales. De todo esto, lo principal es la confianza que se pueda crear, no solamente entre los profesores mismos, sino también entre estudiantes y estudiantes y profesores. Yo creo que lo más valioso en todo este proceso es la creación de confianza cultural. La flexibilidad, porque ya el tema de las clases no depende solo de mi horario y de lo que yo quisiera hacer, sino que ya tengo un par en el cual tenemos que tener un punto medio, en el cual tengo que tener en cuenta el tiempo del otro, la disponibilidad del otro. Aprender de un partner. Creo que lo que más me llegó de la experiencia es cómo seguimos aprendiendo de otras miradas y de otras personas que también nos enriquecen con respecto a lo que nosotros estamos haciendo como académicos, como profesionales y cómo nos relacionamos con los estudiantes. Podemos encontrar cómo los otros países, por lo menos desde mi área, que es la arquitectura, ven las problemáticas y las soluciones dentro de estas. Tengo la experiencia también ahora de un mejor trabajo en equipo. Ya no solo quiero llevarme las cosas para mí y hacerlas yo para que queden perfectas, sino aprender a trabajar con las cosas fuertes de los demás. O sea, si alguien es bueno en tal cosa y hasta mejor que yo, tengo que aprender a darle esa tarea y no querer darme todo a mí. Y aparte, yo diría que me llevó mucho el poder ver perspectivas que antes yo no consideraba. Porque al final del día uno tiene su ambiente, su entorno, las mismas personas que ves todos los días, entonces te limitas a ciertos puntos de vista particulares. Cuando llega alguien, sobre todo del exterior, te das la oportunidad como de cambiar tu pensamiento y abrirte a nuevas cosas. ¡Gracias!